Fue detenido el empresario Luis Miguel Llanos quien disparó y mató a dos presuntos delincuentes en un acto de defensa propia. Sin embargo, su captura no tendría relación con el frustrado asalto en Miraflores. Nos amplía esta información en vivo desde la sede de Requisitorias en La Vitoria, nuestro compañero Julio Chukitaype. Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Marisol. Como tú misma has comentado, esta tarde fue detenido Luis Miguel Llanos. Entonces, el caso sería un tema de lesiones leves en el 42 juzgado penal de Lima, que él tiene pendiente. No tendría nada que ver con los hechos de Miraflores, pero vamos a ver la nota que hemos preparado a continuación. Luego de haberse enfrentado a balazos a una banda de delincuentes que pretendió asaltar a su pareja el año pasado, donde resultaron muertos dos de los cuatro asaltantes. Luis Miguel Llanos fue detenido esta tarde por efectivos de la Comisaría de San Antonio de Miraflores. Miguel, ¿cuál es el motivo de tu detención? No lo sé, mi verdad. ¿No lo sabe, Miguel, por qué usted ha detenido a la policía? No. Sin embargo, esta detención no tendría nada que ver con el caso de legítima defensa protagonizado por Luis Miguel Llanos, ya que se trataría de una requisitoria por un proceso abierto por lesiones leves, con fecha 5 de diciembre. El motivo es un RQ que ha salido con fecha 5 de diciembre. Lo extraño es que es un proceso de lesiones leves que él ha tenido, o que tiene, digamos, ante el 42 juzgado penal de Lima, pero él ha declarado ante la dirin, que ustedes saben, por el caso anterior, el 31 de diciembre. Entonces, es extraño que sabiendo que en la pantalla puede salir este tipo de detención o de orden judicial, no ha salido. Entonces, nos ha sorprendido el día de hoy, que al momento de ser intervenido en Miraflores, no le salga el tema del RQ. Entonces, por ese motivo está. Su abogado aclaró que esta detención no tiene nada que ver con el caso que acabó con la vida de dos delincuentes, y que su defendido saldrá libre mañana, luego de dar su manifestación, en el 42 juzgado penal de Lima. Pero a esta hora, Julio, 10 y 2 de la noche, continúa detenido. Así es, Marisol. Él se encuentra aquí en la sede de requisitorias. Yo soy acompañado del doctor Frank Guerrero de Romaña, quien es abogado. Y él nos va a decir cuál es la situación ahorita de Luis Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marisol? Bueno, nos ha sorprendido de manera muy extraña de que Luis Miguel tenga un proceso de lesiones leves, sobre todo ya en una situación de requisitoria. ¿Ustedes sabían de ese proceso? No. Nosotros, Luis Miguel me ha comentado que tuvo una gresca en el año 2010, con dos personas que lo cerraron en un automóvil y bajaron a agredirlo. Pero bueno, eso quedó ahí, ¿no? ¿Nunca fue notificado? Nunca fue notificado. Es más, ustedes van a revisar y se van a enterar mañana de que nosotros estamos en la calidad de reos ausentes. Por ende, esta figura, como ustedes conocen, es cuando uno desconoce el proceso. A diferencia del reo contumaz, que uno es renuente, ¿no? Conociendo reúne al proceso. Entonces, bueno, en horas de la tarde ha sido detenido. Nos hemos dado con esta sorpresa de este procedimiento penal. Y bueno, nos encontramos acá en la oficina de requisitorias para mañana poder ir a declarar y que él quede en libertad, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas horas, doctor Guerrero? El día de mañana vamos a ir a declarar al 42 juzgado a que rinda su declaración instructiva y posteriormente saldrá y, bueno, se irá a su casa. Bien. Muchas gracias al doctor Frank Guerrero. Julio, muchas gracias por este informe de la serie de requisitorias.